Durante el presente año, Empresas Públicas de Urrao ha venido implementando el PEGIRS, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que, entre otras cosas, se convierte en una herramienta que fomenta la limpieza del espacio público. Durante este año, Empresas Públicas de Urrao ha venido ejecutando el PEGIRS, que es el programa de la administración municipal. Nosotros enfatizamos mucho en temas de capacitar a la comunidad, sobre todo en la separación adecuada de los residuos sólidos, ya que acá en el municipio contamos con los recursos para recolectarles, aparte, tanto lo que es el material orgánico como el inorgánico, entonces enfatizamos mucho en eso, en esa adecuada separación. Después de que las personas separan adecuadamente los residuos sólidos, entonces recolectamos Empresas Públicas, tanto orgánicos como residuos ordinarios. Los residuos ordinarios, como ya no se pueden aprovechar, los disponemos en el relleno sanitario, y los residuos orgánicos los transformamos en abono orgánico, que se reintegra nuevamente como al ciclo productivo y podemos fertilizar los suelos. Y en cuanto al reciclaje, tenemos acá en el municipio recicladores independientes que se llevan como estos residuos. Hemos identificado que algunas veces no se están llevando toda esa cantidad, entonces también desde el PEGIR vamos a enfatizarles y recomendarles a los recicladores que por favor se lleven como todo este material reciclable. Es de recordar que hay residuos para los cuales también hay una disposición especial, que se implementa a través de una ruta ya establecida. Otro tipo son los residuos especiales, entonces ahí encontramos colchones, llantas, aceite de cocina usado. Nosotros acá también realizamos campañas, porque esos residuos no se pueden disponer junto con los que mencionamos anteriormente. Entonces la idea es como que la comunidad se acerque a la empresa, cuando tenga estos residuos se inscriba y ya nosotros vamos y se los recolectamos a las casas. Un colombiano promedio genera alrededor de 0.75 kilos de residuos al día y 23 kilos al mes, por lo que es importante conocer la adecuada manera de disponer la basura que se genera en el hogar o los locales comerciales, trabajando de la mano con la institucionalidad para mitigar los daños ambientales. ¡Gracias! ¡Gracias!